De las canchas a la pantalla gigante, el futbolista brasileño Ronaldo participará en la película The Brazilian, una comedia romántica que se empezará a rodar en 2011. El gordo, como le dicen cariñosamente a Ronaldo, debutará en el cine como ladrón de bancos y contará con la participación especial de la actriz brasileña Juliana Páez. Ronaldo, actual jugador del Corinthian, fue atentado por el mundo del cine el año pasado, cuando se anunció su posible participación en una película iraní. Hasta ahora, la figura de Ronaldo solamente había aparecido en la televisión, pero siempre en forma de dibujo animado. Su imagen fue usada en un capítulo de Los Simpsons.